Música Paseo por Amatistán Música 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 Bueno, estamos yendo al lado de la lancha Tenía la grada Chalet Pondré lancha, ¿verdad? ¿Pero ahí estaba abandonado o estaba? Ese no ¿Sí? Ese chalet Súper abandonado hoy, a ver Ellos están pescando Aquí pueden ver el castillo Vamos a hacer lo posible el castillo de allá Pero de repente regresar Después por el lado de tierra ¿La vista esta va? Sí Sí Ajá No 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 No